La aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, dice que va a respetar la decisión del PRI sobre la declinación de Beatriz Paredes y reconoce la labor que ha hecho en su trayectoria política, así como se dice estar lista para el domingo 3 de septiembre, en el que se dará a conocer a la banderada del movimiento. Jevgeny Prigoshin, el líder Wagner, es sepultado a puerta cerrada en Rusia, en el cementerio por Ojobskoye, en San Petersburgo, y esta mañana el Kremlin confirma que el presidente Vladimir Putin no acudirá al funeral. Las amazonas de tigres de la Liga Femenil recibirán a las merengues del Real Madrid en un duelo amistoso este martes en el Estadio Universitario, en punto de las 20 horas. Los Ángeles Azules recibirán el premio Billboard Trayectoria Artística 2023 de la Música Latina, que tendrá lugar el próximo octubre en Coral Graves, Miami.